Este corazón te quiere hablar a ti amor, quiere decirte que te cuides, que te ama. Es que en el fondo de mi corazón suena tu nombre, palpita tu sangre, siente tu olor, tu sudor, mis latidos son cada vez más fuerte. Por ti, yo creo que me vas a decir, este tipo está loco, pero loco de amor, desde que te conozco, soy tu esclavo de tu amor. Y como te lo dije, estoy loco de tu amor, soy el hombre más dichoso que hay en este mundo. En mi fantasía, estás tu amor de mi alma. Eres esa razón que yo quiero para ti. Te quiero siempre y te amo para siempre. Te vi llegar en la puerta de mi corazón. Te vi como un ángel enamorado. Para mí eres el amor que siempre quiero amarte. Te amo, amor mío.